Buenas noches, observen en las imágenes de satélite el frente frío que avanza por el sudeste del Golfo de México, muy debilitado en su porción sur, no nos va a afeitar, se disipará y los nublados que lo acompañan pudieran estar llegando hacia zonas de la costa norte de la parte occidental durante esta noche con aisladas lluvias. En el resto de nuestro país se puede apreciar que predomina poca nubosidad y estará amaneciendo con cielos parcialmente nublados en la región occidental y hacia zonas de la costa norte de la mitad oriental del país con poca nubosidad en el resto del territorio. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado con aisladas lluvias a lo largo de todo nuestro archipiélago. Y en cuanto a la madrugada será ligeramente fría hacia zonas del interior con valores de temperatura mínima entre 17 y 20 grados Celsius, pueden haber valores inferiores y superiores en zonas costeras. Y las máximas por la tarde con poca variación con valores de 29 y hasta 32 grados Celsius puede llegar a 33 grados en las provincias de la región oriental. Y los vientos soplarán variables débiles y en la tarde se impondrán del nordeste al este con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora con rachas superiores. Habrá oleaje en todo el litoral norte así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí y mar tranquila, o sea poco oleaje en horas de la tarde en la costa sur. Para los próximos tres días se pronostica la llegada del frente frío el jueves y mantendrá algunos nublados y lluvias también el viernes en el occidente de nuestro país. Y un descenso se espera de las temperaturas a partir del viernes en la parte occidental. En el resto del territorio predominará poca nubosidad, cielos parcialmente nublados con baja probabilidad de lluvias y las temperaturas tendrán poca variación, llegarán hasta 32 y 33 grados Celsius en el oriente del país. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan un feliz día y hasta mañana.